No ha terminado la temporada de fútbol 2012-2013 y los grandes equipos ya están preparando el próximo curso futbolístico. Como no podía ser de otra manera, Electronic Arts ha hecho lo propio con su simulador de fútbol por excelencia y FIFA 14 ya ha empezado a dar sus primeros pasos. El estilo de fútbol de toque nacido en España será el protagonista de esta nueva edición de FIFA. Nosotros tenemos un equipo de gente que somos de 20 países distintos y todos miramos fútbol de todos lados. Entonces miramos cómo el fútbol se está jugando hoy en día y como comentaba antes, ver al Barcelona es un placer. Entonces lo que queremos darle a la gente es la oportunidad de que puedan jugar, no digo tan bien como el Barcelona, pero la oportunidad de que puedan jugar ese estilo de fútbol. No es que vamos a forzar a la gente que juegue ese estilo de fútbol, sino que puedan jugar del modo como quieran, pero también dar la oportunidad de que puedan jugar con una creación muy creativa de lo que es el juego en el mediocampo para la jugada y luego definirlo. Un estilo difícil de aplicar sobre el césped y que desde la desarrolladora prometen que no será una piedra en el camino ni para los veteranos ni para los recién llegados. Yo no creo que sea más difícil todo lo que estamos haciendo. O sea, la gente que juega FIFA es de una demografía muy grande. O sea, digamos, juega un chico de tres años como puede jugar una persona de 50 años. Y también gente de todos lados. Entonces, y gente nueva o gente que ya hace años que está jugando FIFA. Y siempre tratamos de buscar el balance de cosas para que la gente nueva disfrute del juego y la gente que ya hace mucho tiempo que está jugando tenga cosas que también le haga tener ese cosquilleo de decir quiero aprender esto para seguir jugando a esto. Y bueno, buscamos los modos de que la gente nueva al juego aprenda las distintas mecánicas y aprenda a jugar. Por eso tenemos los juegos de habilidad que enseñan las distintas mecánicas del juego de una manera divertida. Y no, tenemos gente nueva, gente de hace muchísimos años, no quiero decir gente vieja. Pero hay gente de todos lados y no lo hace más difícil, sino que lo hace por ahí más interesante y más llamativo de meterse al juego. Toda una lista de cambios orientados a hacer el juego cada vez más realista. Exactamente. Los cambios que hicimos, hay muchísimos cambios y muchas innovaciones que estamos agregando. Muchas tienen que ver de cómo se controla la pelota cuando uno se está moviendo en velocidad. Entonces, tener en cuenta cuáles son los atributos de los jugadores. Si uno es Messi o Cristiano Ronaldo, cuando se mueve en velocidad tiene mucha precisión en el control del balón. Si uno es un jugador de segunda, no tiene tanta precisión. Entonces, todas esas cosas de personalidad se están agregando en el juego para que uno tenga la oportunidad de entender qué jugador está controlando y tomar decisiones de juego de si quiere seguir con el balón a velocidad o si quiere parar y hacer un pase atrás o crear otro tipo de jugada. Son dos cambios que se agregan para que uno pueda tener la oportunidad de ser más creativo. Agregamos también lo que es la protección del balón, una mecánica de juego muy fácil de usar. Es para tener la oportunidad también en lugar de estar corriendo todo el tiempo con la pelota para que al que le gusta pararse, proteger la pelota usando el cuerpo y luego descargar o salir en velocidad también lo pueda hacer. Y bueno, también estamos haciendo cambios de lo que es la inteligencia artificial tanto en ataque como en defensa. En ataque para que los compañeros busquen mejores espacios y hagan distintas carreras para que puedan tener mejor oportunidad de definición al gol. Y también en defensa para que la defensa haga más presión y apoye más al jugador que está jugando para tener oportunidades de robar el balón. Son todos cambios que se están haciendo para que la creación del juego en el medio campo sea mucho más creativa y también mucho más satisfactoria cuando se hace una muy buena jugada que termina en el gol. Y es que la jugabilidad es lo importante, aún sin descuidar la estética. En los últimos 5 o 6 años de FIFA nuestro foco fue siempre la inteligencia artificial o lo que llamamos el gameplay. Parte de lo que es el gameplay también son las animaciones. Luego la parte gráfica, por ejemplo, si uno tiene 10 euros para gastar, ¿cuál es la prioridad? ¿En dónde va a gastar 7 y en dónde gastar a los otros 3? Entonces nosotros gastamos los 7 en gameplay, que es para nosotros lo más importante, es disfrutar una muy buena experiencia de fútbol. Y si bien los gráficos no los dejamos de lado, no es que gastamos cero, año tras año intentamos hacer mejoras para que sea un poco mejor. Y una de esas mejoras siempre son las caras de los jugadores o que los jugadores sean lo más parecidos posibles a vida real. Y año tras año vamos a los distintos clubes dentro de lo posible para tratar de capturar más y más jugadores, o sea, que sean escañados y no nada más que hacer una cara genérica. Xbox, Playstation y PC serán las plataformas confirmadas para este nuevo título que verá la luz aún sin fecha concreta, el próximo otoño.